Y el que le ha hecho seguimiento a este proyecto de vivienda es el diputado del municipio de Arauquita, pues digo diputado del municipio de Arauquita porque es de allá, pero él es diputado del departamento de Arauca, Lorenzo Camacho. Lo que nos decía Laura Vanessa, tiene toda la razón, él denuncia que este proyecto desde que inició, inició mal. ¿Por qué inició mal? Por los magos que hay en planeación. Y que la verdad, este proyecto, las viviendas no tienen muros de contención, o sea, muros de protección, imagínense. Medio tiemble, que aquí llega, como dice, el colato de un temblor, se pueden venir estas viviendas al piso. Contratista está pidiendo otro adicional por mil y pico millones, que los precios no se ajustan a la época, que yo no sé qué, bueno. Esa es otra situación. El contrato se encuentra suspendido, dice Lorenzo Camacho. También el diputado dice que ya se va a finalizar el tiempo de ejecución y yo creo que no alcanza. ¿Cómo verá que le tocara construirlas totalmente? No, o sea, totalmente estoy diciendo que no fueran prefabricadas. Si son prefabricadas, todo está listo prácticamente, nada más llegar y a ubicar, a colocar. Yo digo que los muros que se refieren es a los que hay entre un muro, para colocar el, porque esas viviendas prefabricadas son, creo que los bloques son esos grandes. Es como que, creo que es entre bloque y bloque, tienen que haber unos muros de contención, pero que esta vivienda no los tiene. Aquí en el informe aparecen unas viviendas ahí por encimita, unas que van poco a poco, unas con techo, otras sin techo, pero bueno. Esta es la denuncia que hace Lorenzo Camacho y dice que, lamentablemente, si no se aprietan los pantalones en la gobernación de Arauca y los entes de control, este contratista, con 20 mil millones de pesos, no va a terminar estas 329 viviendas en el municipio de Arauquita. Ahora le tocará al nuevo diputado de Arauquita iniciar a pelear por esto, que es el señor Alcides Ardila, del municipio de Arauquita. Bueno, hay diputado y gobernador de Arauquita. Si no terminan estas viviendas en el primer semestre, que tienen que entregarlas en junio, pues ahí sí, señor Renzo, apague y vámonos. Porque si usted no le cumple con estas viviendas, o con este proceso que tiene que terminar el veintipico de junio, el veinticuatro de junio, creo que es, del próximo año, pues lamentablemente ahí sí empieza mal. Ahí tiene esa tarea el gobernador electo, Renzo Martínez, con este proyecto de vivienda, ojalá el que su comité empalme, se ponga las pilas con este proyecto de vivienda, que lamentablemente, así como va, estas 329 familias, creo que no van a ver muy cerca sus casitas. El diputado del departamento de Arauca, Lorenzo Camacho, nos explica el proceso de este proyecto, y que dice que desde que inició, desde la administración departamental, todo mal. Bueno, realmente digamos que es preocupante la situación que hoy se logró visualizar en este informe, toda vez que el avance de obra se sigue manteniendo en un 20%, hay una suspensión autorizada por parte de planeación, suspensión que debe finalizar ahorita el 11 de noviembre, o sea, esto indica que a partir del 11 de noviembre debe iniciarse, retomarse la obra como tal, y pues no se ve como esa voluntad por parte del contratista, desconocemos la posición de la interventoría, toda vez que hoy no hizo presencia en el recinto de la asamblea departamental. ¿Y en qué se compromete el contratista o en qué se basa que no puede terminar esta vivienda? Digamos que en los comités técnicos que hemos acompañado, lo que queda claro es que allí se debe de tener un documento donde exista un modificatorio de valores por un valor de 1.960 millones de pesos, pero también un modificatorio en cantidades de obra. Este es el documento que, digamos, el día 3 de octubre, en la mesa técnica el contratista se había quedado comprometido en hacer llegar a la planeación para su debido y respectivo estudio, pues documento que a la fecha no lo ha inscrito allí en esta Secretaría de Planeación, sin embargo, el día de hoy en la Asamblea Departamental manifiesta que el día 15 de noviembre lo hará llegar. ¿En qué porcentaje avanza esta obra y en cuánto debería avanzar? Según el informe de planeación, la obra avanza en un 50% y a la fecha, el mes de septiembre, debió haber tenido un avance del 54%. Diputado, esto se ve de modificatoria debido a que los contratistas a veces duran mucho tiempo para finalizar y cada año cambian los precios del material. No, mire, este es un proyecto que tuvo una deficiencia en su planeación demasiado... No entendemos, pero hubo una deficiencia en planeación supremamente grave. Es tan grave la deficiencia que se tuvo en planeación que allí 70 de las 329 casas no cuentan con muro. Entonces, por eso es el adicional. Además de ello, hay un tema de electrificación que no cumplía con el retier que es obligado a hacer este tema para poder cumplir con el tema del retier. Entonces, digamos que esa falta de planeación desde la construcción del proyecto lleva a toda esta situación que hoy estamos viviendo. ¿Son viviendas prefabricadas? Son viviendas prefabricadas en sitios propios dispersas en el municipio de Arauquita. ¿Y qué realiza este proyecto, diputado, debido a que cómo van a quedar estas viviendas sin mudo de protección? Mire, por eso yo creo que ustedes tienen conocimiento que desde el día 2 de septiembre del año 22 se radicó ante los entes de control esta denuncia teniendo conocimiento de la falencia en planeación que existía en su momento en el desarrollo del proyecto. Pues desafortunadamente, a pesar de ser una denuncia concomitante y preventiva, hasta la fecha no hemos tenido acompañamiento de estos entes de control para que nos ayuden a desempantanar esta situación pues toda vez que a ratos nos vemos inmersos en una posición del contratista y en una posición de interventoría junto con planeación que son completamente diferentes. ¿Y cuántos recursos están invirtiendo ahí? Estamos hablando de un poco más de 19 mil millones de pesos y estamos poniéndole una adicional de 1.960 millones de pesos para darle continuo a este proyecto. Estamos hablando que alrededor de cada una de las 329 familias está recibiendo un subsidio de 74 millones de pesos. Bueno, ahí estaba el diputado Lorenzo Camacho hablando sobre este proyecto. Dijo que desde que inició, inició mal. Segundo, vea, lo dijo claramente. Desde el año 2022 instauraron estas quejas, denuncias ante los entes de control. En noviembre del año pasado, estamos ya un año y no ha avanzado nada por los entes de control. Nada es nada. ¿Ah? Es que da tristeza. O sea, a veces dicen, es que Arauca... Yo siempre he dicho que la corrupción no se acaba hasta que nos acabe la corrupción donde sabemos. Y eso es en todo el país. No voy a decir el nombre de dónde es que está la corrupción porque ahí sí los abogados y otras personas de una vez me demandan que compruebe. porque en Arauca el sentir de muchos abogados y con el respeto de algunos se dedican sólo a eso, a denunciar a los medios de comunicación que comprobemos que donde... que mostremos pruebas donde a veces manifestamos que está fallando algo o que hay presunta corrupción o algo... Siempre no. Nosotros siempre decimos presunta, al parecer, supuestamente. No estamos asegurando y la ley nos cobia. Pero estos abogados, en vez de dedicarse a demandar a los medios de comunicación, deberían dedicarse a demandar a los contratistas, a demandar a esos funcionarios que hacen las cosas mal. Un abogado con un derecho de petición al gobierno departamental ¿tienen que decirle quién proyectó este... ¿quién hizo este proyecto? ¿Tienen que decirlo? Y vea, un año, dice el diputado Camacho, y aún no se sabe absolutamente nada de los entes de control. Yo creo que la gente de control por ADN, si Dios no tiene con licencia, pues en el 2026, 2027, o de pronto en el 2030 saldrá el primer fallo de este contrato. ¿no era? Los entes de control, de pronto, hay que esperar, hay que tener fe, hay que tener fe, hay que tener fe que los entes de control pueden sacar algún... ¿este contrato? ¿no era? Algún... algún fallo aquí en el departamento de Arauca.